Gracias por ver el video. Hay muchas horas aquí, hay muchas horas para ellos y para ellos. Hay muchas horas para ustedes y para los jugadores. Vamos a intentar hacerlo con lo mejor posible dentro de todo el mundo que está estancado. Vamos a intentar hacer nuestro mejor. Gracias. Vamos a intentar hacer un juego que yo no marco en su posición. Cualquiera puede jugar en su posición. Por eso hay que trabajar técnicamente. Y con este juego lo que hacemos también es seguir trabajando. Y con este tipo de juego continuamos nuestro trabajo sobre los fundamentales. ¿Está bueno? Vamos a... Y todo va conforme aquí los... Por ejemplo, la región no tiene que tener un minuto. Todo establecido que hay un minuto para la región para que te comprendan cómo que sea... ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Todavía la idea es de intentar cambiar nuestro juego cada vez sin tiempo. Es como el Pidsclinica. Siempre hay una sorpresa. Siempre hay una sorpresa. Siempre hay una sorpresa. Siempre hay una sorpresa. para los oponentes pero sin stop, el juego es time out es un juego continuado es un juego no stop vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo 4 jugadores, 1 por 1 por 1 por 2 por 2 3 4 4 4 4 5 Entonces, dentro de la cadastra, y en la cadastra, vamos bien. Open, open, quick. Está abriendo solo, eh. Los primeros dos, open, uno en el lado, y el otro, empieza a correr, open wide. ¿Qué hacemos con esto? Ya hemos entrenado anteriormente que él tiene que coger la posición. Ellos esperan por si el equipo contrario defiende presión. En este caso, hay dos opciones de pas, porque, tal vez, el otro equipo puede estar en una presa de corte. Entonces, es mejor tener dos chances. Bien, bien, bien. El top. Él, tiene dos opciones. Corten. Hay dos opciones. La cad, y la opción de pas. Si no hay pas, continúa. La segunda opción es la cadastra. La cadastra. En la cadastra. Then, cad. A la cadastra. Replace. Acta. Move. Corten. Card. El corte. Siempre la mano debe crear peligro. Tiene que ser agresivo en el rincón. No es el esporte. No es el esporte. No es el esporte. No es el esporte porque no es el esporte. Si no recibe... Si no recibe el rincón, entonces me muevo hacia el rincón. ¿Dónde está el rincón? Me muevo hacia el rincón. También es la opción de pasar aquí. También es la opción de pasar aquí. Y corte. Y corte. Y corte. Y luego, despegue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Balón. Si. Fconoces aquí. Que esta opción es libre al rincón. Aquí está en la parte inferior. Da. Lo siento. Listo. Aquí está, aquí está. Tienes la opción de la rincón. Ya. Ya. Open Open Space Otra vez Ya Y ahí Big time Slow Slow Ya Pasa de ahí Pasa de ahí Y pique La veis hecha esta mañana Conchale Quick block Quick Block Entonces Vamos Conchale Os paramos aquí Y no está aquí Pero viene This evening The last Unica Que I made The players Stop it that place It's not that place It's More longer It's more The Defender Has to make more effort to arrive Okay No Pass Open Open Two Open Two options Three Can Estás Ed Dos Two That Best Burm Por arriba o por abajo. Open. You can open. Ascian, sian. Oh, sian. Bien. Hasniste. Acuérdense, sian. Alonio. 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 Ok. El bloqueo. Quick. Quick. It's important. Quick. 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 Monero. length of light. Come on. Come on. Stop. Stop. What's here? I'm home. They are noli. They are. It is. para que no se muestre 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 él será el hombre que te abre ok, él, Igor, es un hombre que no se muestre porque tú eres muy diferente no se muestre no se muestre abierta abierta no se muestre no se muestre abierta hay un hombre que no se muestre no se muestre no se muestre entiendo que están cansados están hasta el nariz demasiado aquí está y aquí está aquí y aquí está mucho más rápido más 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 ¡Suscríbete! ¡Faster! ¡Scríbete! ¡Faster! ¡Tú, cuidado! ¡Pegúrese! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, sigue, sigue! Mejor cambiar el balón. Best option always needs to change the ball outside. Ok. Continue the movement. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Running, running, running! ¡Stop! 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 ¡No! ¡Corta! ¿Quién está? ¡Ella! ¡Sin valor, no? ¡Vol here! ¡Cut! 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 ¡Pas! ¡Open! ¡Sí, sí, sí! ¡Stop! 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 ¡No! ¡Sí, sí, sí! Quiero que corte, corte hacia abajo. ¡Cut! ¡Astros! 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 D ¡Astros! Lo que está en esta izquierda si vas a poder poder hacer. Si ese quiere aquí. No está bien. Se tiene en el sol se va. La quiere el balón. Lo quiere. Ok. Voy, voy a decir. Ok. Si ella quiere el balón. Si quieres el balón, hay aquí. Si no, vuelva con el balón. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 Paso, dos opciones, dos opciones, dos opciones, pas aquí, pas o espera que él va y luego comienza, pero primero el corte, primero el corte, luego el drive, si pasas, si pasas, ¡Ven, ven, ven! Otro, dos, cuatro, dos! ¿Toma? ¿Toma? ¿Que te dejes acá? No te digo miedo! No te diga tres, no te diga tres, no te diga tres, no te diga tres, no te diga cuatro. Vale, no hay dos años. Y que se le laque. ¿Que no estás mezclando? No te diga nada. Ok, relax, relax. ¡Estos! ¡Estos! ¡No! 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 ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¿Cómo es? ¡Chinta! ¡No pa! ¡Estos! ¡Están muertos! ¡A ver! ¡Corta! ¡Haz la paz! ¡No, no van en duda! ¡Van y fuera! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡Vio! ¡Él ha hecho bien! ¡Estás bien, Igor! ¡Pique! ¡Pique! ¡No! ¡Pam! ¡Cocino! ¡Hey! ¡Quick! 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 Pára, pára. ¡Eh, eh, eh, eh! Bien. Bien. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Ale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sip! 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 ¡Ok! ¡No! ¡Venga, espera, espera! Vamos a ver, muy bonito Lo bonito es el de arriba, ahí está mucho más tranquilo, ¿verdad? ¡Sip! 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 Se los estaba explicando a vosotros ¡Sip! 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 ¿Es tan difícil es que el mando pase el corte? ¿Es tan difícil que cuando uno pase el corte? ¿Es tan difícil? ¿Pase el corte? Ahí, cada vez que pasas, debes cortar el corte. Y aquí es lo mismo, cuando pasas de una parte, la otra parte corta. ¿Cuántos minutos? Cuatro. Cuatro. ¡Pase el corte! ¡No! ¡Pase el corte! 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 ¡Vamos! 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 Lo estoy diciendo siempre. ¡Vamos! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Rabio! ¡Vamos! 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 Estos son errores. ¿Y lo que pasa aquí? Este es un error que no podemos acceder. ¿Por qué? Porque estamos con un problema que tiene la fuerza. Porque es por la razón que no vas al balón fuerte. Estas esperando por el balón. Un error de tirar o balón de arriba, un error en un giro podemos acceder. Porque todos pueden perder. Pero un error por no ir al balón, no. Errores. De correr. Más simulación. De ir al rebote. De coger el balón, muchas veces. Error de no correr, de no ir al rebote, de no ir al rebote, de no ir a la balón, de no ir a la balón, de no ir a la balón, de no ir a la balón. Aquí hay una cinta, pero... de empezar el rebote también. ¡Vamos! 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 ¡Stop! ¡Open! ¡Vean Dani! ¿Qué? La quinta vez que le vino a ver. ¡Papá! ¡Vean! Ok, 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 ok. Ok, vamos, vamos Dónde ¡Suscríbete al canal! 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 bien 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 good 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 stop 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 bien estás aquí no quieres Dile que vayas a hacer la dirección. Eh, no, no, make the same that you're... ...stando la dirección. Dilo es ok. Opti. Pic, pic, pic. Screen. Cigli. Corto. 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 Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Continúo, continuo. Vamos, vamos. Bien. 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 Go, go, go. Bien. Pega la tarde. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos, vamos. Aquí. Ok. Ok. Ahora, vamos a meter una cosa más. Now, I'm gonna do other things. Dile que... Sí. Ok. Son opciones que te dan activador para hacer. There are two options that the coach gives to the players to use. El que tiene que distinguir el activador, ¿qué hace? At least the decisions of the player. What is the best in every moment. Ahora, vamos a dar una acción más. ¡Nadie! 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 ¡En toque! ¡Vamos! ¡Tirad! ¡Bien! ¡Toma vuelo! Ok. 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 Ahora qui. Ok. Ok. No. No. No, António no! Por allá. Por allá. ¿Por qué? Ok. Esto. Vamos. Yo, estirando conmigo. No echamos la familia. No voy a la línea de sidelines. No voy a la línea. Dentro. Fue fuera dentro. Stop, stop. Stop, stop. Seguirme ahí, stop. Ok, another time. Options for this player. Stick here. Stick, stick. Stick and roll. No, stick. Piel corta, fiel corta, fiel corta. No vuelves. If you take the decision to stop the car, end the car. Ok, Aaron, mejor es tu vida. ¿De acuerdo? No, no, stop, stop, stop. No par. Kick. Ahí ya. Kick, kick, kick. No, no, stick, you. Vamos. Esto. Pass. Continuation for the ring. After the screen. Pass here. Kick. Boy, boy. Antonio, boy. Antonio, pass here. Kick. Kick. No, 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 no. Crerio. No, Tommy. No. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Stop, 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 deja bloquear, ahora, no, 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 no para aquí. Stop, 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 stop ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya con los lugares con ganas de volver a la patada. Normal. Pero no me voy el munes. Esto es lo que nos hace que el mejor... Los paulitos de tiro. Bueno, uno de los paulitos. Ya te duro donde hay que... Ok? Hay un pelotado. Ah, vale. Es decir que la gente pueden ver, o sea que es una mayoría que hay que hacer en los representedes que es un pintero... que te acompañarán... Este juez. ...el grupo para los competidores... y los congruedes... o sea que los suelen ser un follo en todo el tiempo. Para el empleo... Si tú tenías 5 libras... tu juez. Y tu juez. ¿Cuándo empezarías a trabajar... tu contrasera. ¿O si viste en juego o más pequeños lo harías? Una vez... Buen aparentemente. Él nunca quiere practicar 5 enzimas en el mundo, solo los fundamentales y los siguientes pasos pueden tocar en el mundo. Tal vez puede comenzar en el 5 enzimas, pero dependiendo del nivel. ¿De acuerdo? 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 Continuo en el 5 enzimas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La Rambla. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si se escuchan? ¿Para? Partido, de la vuelta. Partido de la vuelta. Partido de la vuelta. Partido de la vuelta. ¡Hahahhahah! ¡Uy chas sal! ¡Hahha! 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 No. No, 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 no. ¿Quién es Afama? ¿Qué? ¿De quién es Afama? Es Afama. Pero no en la grama, en el interior no en el interior. Pero no tenemos contacto. Ati no te entras, es el site. Es un extra. I need to check it out. Tiene que comprobarlo. Lo comprobar. A dos necesitas. La patroa de la знает que la potencia de la fuerza en el interior es el interior. Lo comprobaro. Lo comprobaro. Lo comprobaro. Lo comprobaro. Después de allí. El entorno es el interior. Se lo hacía. Y se lo han visto. En el interior. Y se lo han visto. En el interior. Y se lo han visto. Ya que estaba aquí. No, wait. No, 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 no. ...de la posición de resistencia. ...de la posición de resistencia. It's a to go two times, de 3 line point, de la posición, de la posición de resistencia... ...tod bien, before the change. It's important to say to the players, it's a to be 100% abstract from the position. esta mía, eran 5 5 6 que hay que hacer? uno, seis vamos, vamos, vamos mira que no te pavé no me venia, no me venia no me venia, no me venia no me vi mal cara dura puto vas a meter lo de los giros y todo eso no? de los giros los buenos vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos a ganar, vamos a ganar! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.